¡Suscríbete al canal! 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 No se para que son realmente esto Y bien, ya tenemos al primero. En caso que falléis, chicos, que bueno, el primer combate, por así decirlo, el primer duelo, vale, bueno, es fácil, es fácil, ya lo veis Tampoco hay que esforzarse mucho para capturarlo, vale, luego quitarlo después, pues sí, evidentemente, el último además será el más complicado de todos, pero bueno En cualquier caso, falláis o no, es decir, lo capturáis o no, pues no pasa nada, vale, porque... ¿Cómo demonios se vuelve al campamento? ¡Oh, un cofre! Quitad el agua Con otra poción Vale, bueno, pues como os iba diciendo, chicos, el hecho de que capturáis o no a los cactus, pues no impide que compliquéis con éxito esta misión, ¿vale? Esto es más bien para los objetos que nos den al terminar este minijuego Como en la entrega anterior, sé que es muy parecido esto, es bastante... bastante idéntico, pero bueno No os preocupéis si falléis en alguno, porque es posible que falléis, además, capturar a los 10 sin éxito Es un poco difícil, la verdad, pero bueno, hay que tener un poco de suerte Y ya está, pero vamos, tampoco pasa nada, no os preocupéis si en algún duelo contra algún cactus, pues falláis, ¿vale? Así que vamos a entregárselo a su madre, venga, a ver Bienvenido a casa That's the gist of it Ala, ahí te quedas con tu madre, bonito, venga, vamos con el siguiente A ver, el castillo número 2 Dice que es la madre de Torme Que han prendido un viaje para ver más agua de lo que hay en el oasis Está en un lugar donde hay una arena blanquísima Brilla el sol, sopla una brisa agradable Y hay más agua de la que se puede imaginar Ya tengo ganas de que me cuentes sus aventuras That's the gist of it Pues, esta pista se refiere a Beside, a la playa, chicos, vale, así que vamos a elegir aquí No hay una brisa, no hay una brisa, no hay una brisa, no hay una brisa, no hay una brisa A la playa, no hay un gemo, pero bueno, no hay una brisa te vas a elegir aquí Y ya está, ya está, ya está la playa y ya pues cuando veamos al cactus lo capturaremos, o no, según se mire. Vale, pues una vez que vayáis a la playa, veréis, como veis en pantalla, que el cactus está justamente al norte, vale, está aquí, bueno, tomando un poco el aire, el cactus, mirando, mirando el mar. Bueno, vamos a sorprenderle por detrás. A ver. ¡Equipo, dorme! Vale, pues venga. Empezamos. Vale, pues venga. Tiene 3, 2, 1, 2, 1, 4, 1. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Bien, capturado quedas Ala, al saco de pinchos Muy bien Bueno, pues ya estamos aquí otra vez chicos Vamos a buscar el siguiente cactus Que como veis está en Guadalajara Es el tercero, vale Una vez que, bueno, entreguéis el anterior Que hemos capturado a la misma madre A la que hablamos anteriormente Pues os dará las pistas para buscar el siguiente Vale, que es este, que está en Guadalajara Así que, vamos a por él Está metido en este cofre ¿Verdad? Sí, ahí está Pues venga, a por él Por fin he encontrado el cofre ideal para dormir Te mostrará con gusto su colección Vale, a ver Capturio se aprueba Bueno, esta vez son dos cofres Es lo que tiene Como acompañante Lo que no me acuerdo Creo que si disparamos a los cofres No están objetos Ah no, vale, vale Nada, nada Hostia, esto estoy habiendo las balas Cabrón Ah sí, mira No están cosas Objetos Joder Vale, ya nada Nos quedan dos balas Y hay que usar seis para matarlo Nada Venga Fallamos Vale, pues ahora igual Igual que antes Hablamos con la madre de este cactus Para entregárselo, por así decirlo Y luego después buscamos el siguiente en el mapa El punto verde Para, bueno, localizar el siguiente Bueno chicos Para la búsqueda del siguiente cactus Ha surgido un pequeño contratiempo Vamos a ver Para buscar a los siguientes Que son dos Los que, bueno Hay que buscar ahora Después de encontrar al último Que hemos encontrado Pues Hay que pasar sí o sí Por Gagace Y dado que esta zona Aún no está completa Porque no hemos pasado Desde que hemos iniciado el capítulo Está aún como el acte activo Pues Se va a producir una secuencia Vale, así que evidentemente Pues esto no lo voy a cortar Voy a incluirlo aquí En la búsqueda de este cactus Aunque el episodio No se va a completar Vale, porque para esto Hay que hacer más cosas Pero Hay una secuencia Que sí o sí Pues Se tiene que ver Vale Así que Vamos a incluirlo Y ya está Luego más adelante Pues esta escena no se verá Evidentemente Cuando intentemos Finalizar este episodio Vale, que será pronto Porque ya sabéis Nos quedan Nos quedan cuatro zonas Por completar Hasta llegar aquí Pero Esta escena Pues sí o sí Se va a ver Vale, así que Vale, así que ¿Path Should Ronso walk? Garak No No Garak Must be Patient Garak Feel hate Try to Stop But without Path Hate is Strong Garak Lose to Hate Garak Rather Unleash Anger Than Problems Problems Then What good Is Power Ronso Received From Mountain Once Ronso Trained To defend Yevan's Sacred Ground But Now Summoners Not Come Ronso Power Go To Waste Komari True Elder Then Komari Answer Garak Komari No Elder No 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 Vale Pues Visto esto Esta secuencia Para finalizar el capitulo Simplemente hay que avanzar Por arriba Vale En lugar de por abajo Como estamos haciendo Pues por arriba Pero Dado que eso va a corresponder Con esta zona Que no es la que estamos haciendo Pues Eso lo dejaremos Para más adelante Chicos Así que Vamos a buscar A estos dos cactus Al 4 y al 5 Que están justamente aquí En el puente este Que conecta con Gagazet y la Llanula de la calma A ver Ah mira Están aquí Montando en Chocobo Hostia puta Que día Andrés Ahora los cactus Montan en Chocobo Desde cuando Si que avanza tío La historia Joder Vale A ver 16 puntazos De vida tienen Joder 8 cada uno Bueno Pues nada Chocobo Bien Empezamos bien Joder Vale Vale ya nada Porque ya Nada Nos quedan 8 balas Y necesitaríamos 10 Vamos a gastar todas Y ya está Bueno Como ya os dije Antes Capturarlos a todos A la primera Pues es un poco Un poco difícil Pero bueno Vale Bueno Estos corresponden A dos cactus Seguidos Vale Que son el 4 Y el 5 Vamos a entregárselos A la madre Captilio En Bicanel Y a buscar El siguiente Esto que es Una poción Vale Bueno Bueno pues aquí Tenemos al siguiente cactus Chicos Una vez que busquéis Las pistas Para localizar a este Pues aquí veis Que se encuentra Se encuentra rápido Vale Entrar desde el bosque Macalania Para uno llegar antes Así que Vamos a poner Isla ya Muy bien A ver si estáis suerte Y podemos capturarlo A ver Lo primero ¿Cuánta vida tienes? 12 Y fuerza 6 Joder Pues venga A por él Hostias Vale Es imposible Imposible Este ya Si que es imposible Capturarlo Vamos rápido La cámara Muy bien Nada Vamos a gastar Todas las balas Y ya está Venga Lo siento Yuna No es tu talla Este cactus Sabe más que tú Hostia puta Maldito pelo pincho Este Bueno Me ha habido suerte Muy bien Vamos a buscar Al siguiente cactus Vale Siguiente cactus Bueno Una vez que Localicéis La siguiente pista Dirigidos al Bosque Kilika Chicos Y en esta copa del árbol Pues hay que subir Pulsamos círculo Para que hay un alcance Una zona más elevada Y aquí en teoría Tiene que estar Del cactus Número 7 Si aquí está Mirando otro El paisaje Igual que el de Beside Joder tío Tachán Te pillé A por él A ver Parece con bengales Vale El pequeño chava Y sus amiguitos Del bosque Vida 9 Tiene poca vida Pero La fuerza Lo compensa Bueno Vamos allá A ver Nada Bueno Para mí Bueno sinceramente Como no es importante Este minijuego Chicos Para ganar algo importante Vamos El intentar capturarlo Realmente Como no da nada importante Pues sinceramente Directamente paso Vale Perdemos el El duelo este Y ya está Que no esté la esfera Bueno la esfera El cactus directamente Lo capturamos Y ya está Vamos a tratar Al desierto Y buscamos al penúltimo cactus Al octavo Vale Vale chicos Pues aquí tenemos El siguiente cactus Está en gagazet Como veis En la cima De todo Vale Hay un detalle chicos Y es que vamos a ver Si no completasteis aún Gagazet Como estamos pendientes Por ahora pues Intentar acceder desde aquí Mediante el transportador Que está al principio Vale Decirle que os lleve al sendero Y bueno Apareceréis justamente aquí Más que nada Para no Bueno Interferir Por así decirlo Con la misión de gagazet Ya que Si no me equivoco Si vais por el sendero Andando hasta aquí Pues veréis El fin del episodio En gagazet Y como eso no está hecho Todavía pues Vamos a esperar A más adelante Chicos A ver que tenemos aquí Dos ferreos Joder tío Vaya diferencia Vida 15 Y fuerza 8 Nada menos Joder Nada Igual que antes Bueno Vamos a A terminar Cuanto antes Con esto Nos quedan Ahora si Dos cactus Vamos a buscar El penúltimo El penúltimo Estaba otra vez En Quílica Pero esta vez En lugar del puerto No En el bosque El Que buscamos Estaba en el bosque Pues este está en el puerto Vale Puerto Quílica En la casa de Donna Concretamente Así que Vamos a buscarlo Estaba Servinero Que buscamos Hover Hover Terce Cor Craig Amor Incluso Quinti Ich Al Roz navigating Afin Vale, a ver ahora dónde estaba la casa de Dona, creo que era esta que estaba aquí, ¿verdad? No, esta no es, está más adelante, en la siguiente pantalla, bueno. Por aquí, muy bien, chicos, pues venga, vamos a capturarlo. Aquí estás, bachera. Muy bien, tenemos a contrincantes, dos tinajas mágicas, bueno. Vaya ahorros más raros que colecciona esta tía, joder, dos tinajas, qué apetado, bueno, pues venga, a por él. Ah, vale, disparando las tinajas también de vez en cuando nos dejan objetos, bueno, objetos muy poco comunes, pociones. Muy comunes, que diga. A ver. Ahora. Vale, bueno, venga, da igual. Otro fallo más, uno más tampoco se nota. Muy bien, tú pierdes, bueno, no pasa nada. Perdemos, pero capturamos a lo más importante. Al penúltimo cactus, vamos a buscar ahora al último, chicos. En lugar de cortar, porque, bueno, como ya veis, pues en cada cacilio pues estoy cortando, ¿vale? Después de cada captura, pero esta vez no. Esta vez no, porque el último cactus se encuentra justamente en el desierto Bicalel, ¿vale? Donde está, bueno, toda la morralla de los cactus y demás, así que vamos a ir directos hacia allí sin cortar ni nada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, muy bien. A ver. Último cactus. Chicos, vamos a interactuar con el punto verde este que está aquí. ¿Qué nos dice? Soy su madre y me sabe mal admitirlo, pero Frey es un chico rebelde. Es un poco solitario, pero en el fondo es un buen chico. Aunque se deja influenciar fácilmente por las malas compañías. No sé si realmente está de viaje o no. Me tiene muy preocupada. Venga, vamos a echarle un cable a esta madre. Busca a su hijo perdido. Un cactus rata, seguro. A ver. Veamos cómo era esto. Si intentamos entrar aquí, quizás. Vamos a ver. Vale, sí, pero quiero buscar al último cactus. Tío, no puedo entrar dentro. Ah, espérate. Igual hay que hablar con el que está aquí abajo. A ver. Sí, ahora, vale, ahora comienza. La búsqueda. Venga. Ahí está, mírale. Vaya. Reunión de cactus. Venga. Muy bien, a ver, pues que último cactilio. Encontrar al décimo vigía. Vale, pues con la ayuda de los demás, supongo que se encontrarán. No, 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 no. Venga, dice que es donde los cactuars se encuentran. Creo que el cactuario cayó con el maldito. Todos se están enganando por algún lugar dentro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, aquí vamos de nuevo! ¡Vamos a enseñarles algunas habilidades sociales! ¡Vamos! Bueno, matarlo, pues, quizá lleva su tiempo. O no, no recuerdo si este jefe era difícil o fácil, la verdad, pero... Guardad por si acaso, chicos. No me hace que os mate y os joda toda la partida de golpe. A ver. ¡Anda, hay combates, hostia puta! ¡Vamos, por Dios, que tengo prisa! ¡Vamos! ¡Faltan mico! ¡Avispita, muérete! Muy bien, a ver, vamos a poner ningún encuentro porque si no... ¡Está puesto, me parece! ¡Ah, sí, está puesto! ¡Y así combatimos! ¡Vaya! ¡Vaya! Pues nada, como que era en guerra, vamos a dársela. ¡Fuera! ¡Easy as pie! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Has visto esto antes? No lo mata, no lo mata, no lo desintegra, no lo desintegra, ¿qué hace? Lo mata, vale, no se ve cuánto le ha quitado, mierda, bueno. Oh, un cofrecito mágico a la vista, está a punto de caerse, pues vamos a impedirlo. A ver, ¿cómo demonios se coge a esto, este cofre? Ah, sí, muy bien. Un éter, tío, para eso, joder, dejo que se caiga el cofre abajo. Oh, oh. Oh, algún tipo de trampa se nos viene encima. Míralo, nos come la tierra. Una trampa de los castillos malvados, intenta avanzar antes de que el pasaje se llene de arena. Vale, pues venga, nada, vamos a correr como sea, chicos, vamos a dejar los cofres atrás, que no es lo importante. Mira cómo corre Yuna cuando está en peligro, joder. A ver, vamos, 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 que nos come la tierra, vamos, vamos. Vale, ¿ahora qué? Vamos por aquí, vale, vale. No, ¿qué coño haces? Lita zorra, vamos, 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 bien, ya está, muy bien. Ah, ah, por poco Yuna. Vale, a ver, como este combate, bueno, se va a venir muy pronto encima de nuestra, pues vamos a hacer ya el cambio, chicos, vamos a ver. ¿Qué tenemos equipado con Yuna? Esto y esto. Vale, en primer lugar vamos a ponerle cazadora. Venga. Vamos a quitarle esto y vamos a ponerle más vida, por ejemplo. A ver. Vale, este accesorio vamos a dejarlo puesto porque vamos a utilizar con ella todo el rato la habilidad genocidio hasta matarlo. Muy bien. Y bueno, con Pain y con Riku, pues, sí, yo creo que en lugar de cazadora, bueno, sí, también con cazadora y con Riku, vale. Y con Pain, pues, así como está, Lord Oscuro. Y aquí vamos a meterle... Que le metemos, a ver, vamos a meterle la damantita, por ejemplo, en esta. A ver, bueno, no, casi mejor otro de estos, otro cinto de Alice, vale, bueno. Y con Yuna, no, vamos a meterle el Invencible. Porque seguramente este ataque genocidio de cazadora quite más de 10.000, así que para que pueda quitar más de eso... Expansión de daño de la salida es obligatorio, así que... Vamos a buscar a este cactus. A ver, al último, ¿dónde está? No, vosotros no, tío, vosotros no me servís. Todo lo que te da, Yuna. ¿Dónde vas? No, no, no. Tú ni guerra, por si parece. Vamos, Yuna. ¿Ves visto esto antes? Vaya, guardia. Que demonios. What? Vaya, esto cambia mucho las tornas Porque quizás entonces Cactileon tampoco es vulnerable a esto, a este ataque Bueno, pues vamos a cambiar de estrategia, chicos, con Juna Vamos a poner otra, otra bestia esfera, eh, pistolera, por ejemplo, vale Y vamos a poner así, vamos a cambiar esto y vamos a poner, pues, los cintos de Adalid Para que aumente la fuerza y la defensa física, en 40 puntos A ver Vale Un rico, pues sí, vamos a poner Taur, por ejemplo Muy bien Pues es curioso que no recuerde que, bueno, esa habilidad, Genocidio, no aceptase los Cactus No sé por qué, realmente, porque se supone que no es un ataque ni elemental ni es mágico Es un ataque físico, pero bueno En cualquier caso, esa habilidad tampoco, bueno Nos salvaría de muchas Aunque es útil, sí, porque es útil, quita bastante vida, pero Se puede matar de diferentes formas Vamos, tiene que estar aquí ya Venga, a la vuelta de la esquina Ahora, ahí estás Ahí está Ahí están, diría yo, Riku, mejor dicho Vale, a ver Nada, venga Me da igual perder, a estas alturas No, 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 no Vaya Bueno, a ver Lo primero vamos a utilizar Objetos de apoyo Por ejemplo, Coraza va a venir muy bien Coraza o Prisa Vamos a aplicar, eh, Prisa, por ejemplo Venga, a ver, con Yuna vamos a utilizar Pistolera, vamos a meter A ver Vale, esto por ejemplo, venga El tiro multi explosivo Ah, ya voy Pain, atacamos Yuna repetimos Y muertos todos A la mierda Joder, tío No es necesaria ni una estrategia Para llevar a cabo en el combate Bueno Vale Esa incumplida Que nos dejan Póxima de salud Y ni lo estoy actuando ni nada Toma ya Muy bien Bueno, pues nada Ya va siendo hora de volver atrás Chicos Ha sido un combate más fácil Lo esperaba Porque supuestamente Bueno, este jefe se supone Se supone, entre comillas Que es Bueno, más fuerte Que los que están en En otras zonas ¿No? Porque Es un jefe nacional Sí, pero Bueno A comparación de lo que Se nos viene encima Ahora realmente Antes de acabar el capítulo Que, bueno Hay que matar Como se ha dicho antes Si no me equivoco A Angrama y yo Y eso ya A comparación de este Pues no, no Hay mucha diferencia Vale Vais a ver Que el combate Pues va a ser muy largo Posiblemente Pues Nos cueste bastante Matarlo Pero bueno ¿Señor está efectivamente De la parte De la parte Ahora Muchísimas Con ¿め�sPM ¡Gracias! Vaya Es curioso Con los pequeños que son los cactus y la fuerza que tienen, es impresionante No te confíes a mi hijo, que ahora viene lo peor Mandela está ya, venía muerta Alerta roja, vale, mostró el campamento, esto es Angra Manju, vale chicos Y este episodio, bueno este episodio, este, la batalla decisiva, como ves en el título pues, será parte del siguiente capítulo, vale Vamos a cortar aquí, porque, bueno para mi sin duda este es un, digamos un boss supremo, vale, un jefe supremo Entre otros, más, que tiene el juego, vale, pero, bueno Como tal, como jefe supremo pues, vamos a dejarlo para el siguiente episodio, chicos Y ya pues completaremos el, el episodio este, venga, en el que aún no está completado, hace falta matarlo y luego ya pues, se completa Así que bueno, fin del capítulo, chicos, en el siguiente pues, intentaremos, antes de empezar el combate, por supuesto pues, ehm Digamos, cambiar el equipo para, bueno, una estrategia bastante útil para enfrentarnos al, al bichijo este, vale Así que, si os ha gustado todo esto, espero que os haya servido de, de ayuda chicos, el buscar todos estos capturs Y nada, un saludo para todos, como siempre, gracias a los que me seguís, y hasta la próxima ¡Gracias!